¿Seguro ustedes los nuevos? ¿No? ¡Oh, pero ni siquiera hay nuevos, mierda! Si solo estamos 50 que ya sabemos ya la historia. Ya, pero yo se lo voy a contar. Eso lo voy a hacer la última vez que lo cuento. Mejor si la gente nueva no sabe. A ver. Yo tenía... Yo ya estaba hablándome con mi viejito otra vez. ¿Cómo estás, Aries? ¿Cómo estás, Had... Adame? La cosa es que yo tenía plan... Ya estaba regresando ya con mi viejito, ¿ok? Ya estaba regresando con mi papá a hablarme después de un tiempo. Y... Yo quería comprarme mi PC, ¿ok? Y la PC estaba a 3.000 soles. Y yo había juntado 1.000 y mi mamá solo me podía dar 1.000. ¿Vale? Solo era 1.000, 1.000. Y como ya estaba hablando con mi papá, después de ya... Tiempo ya, 10 años, 15 años. Hasta 16 años, creo, ¿no? ¿Cuántos años tenía? 17, 18. Ya, a los 17, 18 años que volví a hablar con él, ¿ok? Y... Él me estaba hablando, P, bonito, pues. Y yo quería, P, contarle mis cosas, P. Yo quería contarle que yo quería ser stream. Que tenía una enamorada. No, le quería contar mis cositas, P, ¿no? Así como en las películas. Yo solamente me ponía triste en las películas. Cuando en las películas aparecía su papito. Y su papito les daba cosas, pues. ¿Ya? Y yo pensé que mi viejito quería otra vez, como que... Afiansear, pues, la amistad, ¿no? Padre-hijo. Y estar él y yo, ¿no? Y... Yo le dije, pues... Papá, ¿me puedes ayudar con 1.000 soles? Le dije, ¿por qué no me había visto 18 años, P? Y le pensé, eso me daba 50 soles. Y le dije... Y mi papá me dice... No sé. Estoy haciendo muchos gastos. Ya, mira. Mañana hablamos, me dice. Y me citó en un... En una cevichería. ¿Ya? Y estábamos, pues, este... Estábamos tranqui, pues, hablando. Y de la nada me dice... Hijo. ¿Sabes? Yo iba a entrar a tal... A tal empresa. No voy a decir porque a veces cae copyright. Yo iba a entrar a tal empresa. Pero... Yo no sabía que me habías denunciado. Porque yo lo denuncié a los... A los 17 años, creo. Está solo faltando un año, creo, para... Para que cuente la pensión. Yo no quería denunciarlo, ¿ya? No quería denunciarlo, ¿yo? Yo no quería denunciarlo. Y ya, pues, lo denuncié, ¿no? Y... Él me dice, estoy haciendo... Mira, mira. Él me dice esta mierda. Estoy haciendo muchos gastos, me dice. Y le digo, ah, ya. Estoy gastando en tus dos hermanos... En escuela privada. Yo nunca había estudiado en escuela privada. Nunca en la vida. Siempre en escuela nacional. Y ahí me estaba dando rabia, pues. Estoy gastando esto, esto. Y no te puedo apoyar, me dice. Más bien, quiero que me quites la denuncia, me dice. Le dije, ¿qué? Yo estaba comiendo mi cevichito y me puse triste. Me dice, sí, quiero que me quites la denuncia. Le digo, pero... Pero yo quiero entrar... Yo quiero entrar a una universidad privada, le dije. Me dice, ¿qué? Me dice, ¿qué vas a entrar a una universidad privada? Tú estudia y métete a la universidad nacional, me dice. Y le dije, puta, me dio rabia y tristeza. Y le dije, hacía, agarré fuerzas. Y le dije, ¿sabes qué? Tú nunca me has apoyado. Nunca me has dado nada. Yo creo que te pido solo una cosa. ¿Me dices eso? ¿Por qué me has traído? ¿Con la intención de qué? ¿De echarme la culpa de que no has entrado a tal trabajo porque te he denunciado? Te lo mereces. Te mereces esto y todas las cosas que están pasando, le dije. Y yo estaba con mi voz así, pedí, a punto de llorar. Y estaba comiendo cebiche y le dije, le dije, no quiero nada, le dije. Agarré y me fui, weón. Llorando me fui, weón. Triste. Yo le iba a contar de lo que quería hacer string y lo que tenía enamorada. Y llegué a la casa de mi mamá y le dije, pues, hijita, mi papá solo me ha hablado para... para quitarle la denuncia. Y llorando, pues. Y mi mamá me abrazó y me dijo, tranquilo, hijo. Todo va a pasar, mi hijo. Triste yo estaba, pues. Y después de un mes, de un mes, creo. Después de un mes, me habla. Y me dice, ¿sabes qué? Te voy a ayudar, mis. Y yo sí quería la PC, ya. Y mi mamá me dijo, ya, yo voy a conseguir, hijo, mis. Dije, mejor no, que mi mamá no consiga. Luego, yo no le dije a mi mamá, no le conté esta historia nunca a mi mamá. Yo hablé y le dije, ya, ya, pues. Me dice, ven, hay que encontrarnos en el mall, me dice. Yo no sabía dónde es el mall, y yo fui, pues. Primera vez también que iba al mall. Llego al mall, todo. Y la encuentro. Después de meses, pues. Y la encontré con mi hermana ahí. Y me dice, y le dije, le dije, ¿no es tu pareja? Porque su pareja me da miedo, su cara y su pareja me daban miedo. Y creo que me odiaba también. Nos odiábamos, pues, ya. Esa flaca le quitó la felicidad a mi mamá. Y nos odiábamos, pues. Y ella está adentro, me dice. Ah, ya, ok. Y... Me dice, toma, me dice. ¿Esto es para... ¿Para qué quieres? Y yo le dije... No le dije que haces una PC, porque nunca me iba a dar PC, perro desgraciado. Le dije, no, es para sacar mi título. Y me dijo, ya toma, mijo. Pero de los mil, solo me dio 500 o 600, creo. ¿Ya? Solo me dio 600. Dije, ya, no importa. Y luego viene su amigo, de él. Su amigo viene. Él me dijo que no había entrado, ya. Él me dijo que no había entrado, pero su amigo le delató. Su amigo le delató que sí había entrado y que estaba trabajando. Porque le dijo, a la PC, este... Javicho, le dice. Y luego, él pensaba que yo era su hijo, ¿no? Y me mira, me dice... Y no, y le dice a Javicho, le dice. Oh, Javicho, tú que le has comprado su Play 4 a tu hijo, ¿cómo es esa bota? Y yo... ¿Cómo? Yo estaba por dentro, ¿no? ¿Cómo? Le dice, oh, tú, ¿cómo es esa nota, pede, que le has comprado? ¿Cómo es, pede, con juegos? Él es... Y todavía le dijo, ¿él es tu hijo al que le has comprado? Y, puta, mi cara de decepción del... Hoy, nunca me regaló ni nada, nada caro, la justa es una bicicleta, huevón. Y, puta... Dije... Se me rompió el corazón en mil pedazos, huevón. Se me rompió el corazón en mil pedazos. Y... Yo, yo voté, pues. Yo le dije, ¿qué? Él me... Yo triste, ¿ah? Que él me va a regalar esta huevada. Nunca me ha regalado nada, le dije. ¿Qué me va a regalar a mí un Play 4? Y él creo que ya se dio cuenta que la había cagado. Y dijo, Ya, ya, jabicho, te... No vemos adentro. Y va y se mete, pues. Y yo le miré y le dije, una Play 4, ¿no? Y él agarra y dice, No, su mamá la ha comprado. Sí, concha, tu madre. Sí, claro. Y como ya me había dado la plata, le dije, Me largo, le dije. Y me fui, güey. Triste también. En la combi estaba, puta. Literal, estaba agarrando mi mano y así. Dije, puta, ¿por qué? Mi papá no es Elon Musk. Y ya, pues. Esa es la historia del Play 4. Con contexto, ¿no? Para que sepan. Y no me van a decir ni pincho. Es triste. Es triste. Pero ahora que mi papá es el booty, le voy a decir que me compre una Play 5. Y si no me compra, gentecita. Lo voy a tener que denegar. Lo siento. Ya, pero el cientos de soles. Los 600 me los agarré, pues. Y me compré una PC de 2600. entscheением. 指. Esuspensa. Ya, Yarn Melissa. Ya, Espas. Decicarami.